¿Cómo se comporta el cabello en la ingravidez? Dice, tú tienes que ser un especialista en ingravidez y saber cómo se comporta el cabello en ingravidez, supongo que por experiencia. Cómprate un buen telescopio, solo con amigos se observa directamente los planetas. La primera parte que dice, yo no tengo experiencia en la ingravidez. Sí he estado en ingravidez. Todos hemos estado en ingravidez y hemos sentido la ingravidez. ¿Cuándo? Cuando estamos en una piscina. Somos capaces incluso si abrimos los ojos debajo del agua, cómo se comporta el cabello en un ambiente de ingravidez. Y déjame recordarte que es un, ¿cómo se dice? Un entorno donde incluso los mismos astronautas se preparan para las caminatas espaciales. Ahora, quitémoslo de las piscinas. Voy a mostrarte aquí cómo se comporta el cabello en ingravidez. En ingravidez no, eso es totalmente en ronio. En aviones cuando están en caída o en movimiento parabólico, en caída. Recuerden que ya los de la NASA, desde hace unos años, están diciendo que los astronautas no están experimentando una ingravidez. Sino que están experimentando, es una caída continua hacia la Tierra. Por alguna razón, ya quitaron lo de la ingravidez, ya lo que están diciendo es que la Estación Espacial Internacional es lo que está haciendo es una caída eterna hacia la Tierra, pero que no logra llegar porque es porque conserva el movimiento, en fin, todo lo que ellos dicen. El caso es que mira cómo se comporta el cabello en una caída, en un avión de ingravidez. Un avión de caída parabólica, perdón. Mira cómo se comporta el cabello. No hay necesidad de ser un genio para nosotros comparar este cabello con el cabello que están utilizando. Los astronautas en la Estación Espacial Internacional pueden ver que la textura del cabello es completamente rígida. Incluso muchas de ellas ya optaron por tener el cabello sujeto porque es bastante problemático por el tiempo de la caída del avión hacer todo el montaje de lo que preparan de la Estación Espacial Internacional. Es imposible hacerlo en un solo corte. Por eso optaron ya para que las muchachas fueran con el cabello recogido, incluso he visto ya algunos videos donde están con el cabello dentro de la ropa. Ya no lo hacen de forma suelta. Les invito a que ustedes sigan mirando este tipo de cuestiones. Hay otras preguntas pero ya vamos para 24 minutos y ya esto creo que está siendo bastante largo. Por aquí quiero terminar con las dos siguientes preguntas que no tienen nada que ver pero quisiera darle solución y respuesta a estas personas. Esta persona está diciendo ahora todos quieren ser fármacos, está de la NASA, etc. Bla, 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 bla. Alejandro244831 que tiene 41.200 suscriptores y su canal es, me imagino de él, cantando. Si puedes revisar mi canal, yo soy instructor de Aikido, monto videos de Aikido. A mí me gustan los videojuegos, monto videos de videojuegos. Y también los blogs que hago son de temas que me gusta o quiero compartir con ustedes. Si tú lees el acerca de mi canal, estoy explicando de qué es lo que va el canal. No solamente estoy tratando un solo tema. Gracias por tu comentario. Y el segundo comentario dice, ¿Tienes idea de la cantidad de personas que tendría que estar involucradas directa e indirectamente para mantener y sostener o ocultar una mentira de tal magnitud? Lo dice AOC67. Sí señor, y yo por eso en muchos videos he dicho, yo no estoy culpando ni a los profesores de las universidades, ni a los profesores de las escuelas. Todos nosotros nos han pasado un guión, un parlamento con lo que tenemos que creer. Y como nosotros no hemos comprobado absolutamente nada, porque directamente tomamos de primera mano lo que nos están diciendo los científicos, entonces eso es lo que transmitimos. Creo que en alguna parte leí que en la NASA trabajaban unas 40.000 o 150.000 personas, ya no recuerdo bien, disculpen ahí, porque igual ya estoy también un poco agotado. Muchas de ustedes, y te pregunto AOC67, ¿Cuántas de ese mínimo 40.000 personas que trabajan en la NASA, cuántas de ellas han ido al espacio? ¿Cuántas de ellas han estado en órbita? Muy pocas, ¿verdad? Yo no estoy discutiendo la profesión que ellos están teniendo, y yo sé que ellos, con su mejor entusiasmo y su mejor alegría, están haciendo lo que creen correcto que es. Están trabajando para la NASA. Pero muchos de ellos no saben cuáles son los secretos que se manejan en estas agencias. Y yo puedo preguntarte a AOC67, si eres una persona mayor de edad y si estás trabajando. Tú no conoces cuáles son los secretos que tiene tu jefe. Tú no sabes si él realmente está evadiendo impuestos o está pagando todo al día. Tú no tienes acceso a esa información. Y eso que es una persona cercana a tu círculo de conocidos. Ahora, en una agencia donde rara vez se conoce quiénes son los que están manejando los hilos del asunto, es muy difícil saber. Y vuelvo y lo digo, estas personas lo que hacen es trabajar con el mejor ánimo, porque creen que lo que están haciendo es verdad. Y yo no estoy discutiendo absolutamente nada de eso ni les estoy echando la culpa. Solamente hay unos pocos. Y yo digo, por ejemplo, los astronautas, los actornautas, ellos saben qué es lo que está pasando. Precisamente por eso en la conferencia cuando se dio después de la llegada del hombro a la luna, Bob Saldry, Michael Cullen y Neil Armstrong, estaban con una actitud completamente abatida, porque sabía que lo que estaban diciendo o lo que iban a decir en esa rueda de prensa no correspondía a la realidad. Y vamos a ver si con la última pregunta. A ver, ta, 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 ta. Ah, bueno, aquí volvemos a lo que dice Eduardo Palomar, que tiene sentido y que siempre lo he dicho en los videos. Los únicos, las únicas fotografías en las que nosotros podemos confiar es la que nosotros mismos tomemos con nuestros instrumentos. Yo tengo un telescopio Towa, es muy viejo el telescopio, y ya hasta se me perdió qué especificaciones tiene. Y ahora el que manda la parada hasta lo que yo he visto es el Celestron, creo que es. Y estos telescopios toman muy bonitas imágenes de los planetas. Ahora bien, ¿qué son los planetas? Si tú, por ejemplo, Eduardo Palomar, coges tu telescopio y apuntas a Júpiter, ¿qué es lo que tú estás viendo? Si tú estás viendo un objeto, ¿qué? ¿Cuál es la composición? ¿Cuál es la distancia en la que está? ¿Realmente está a la distancia que dicen que está en los libros de texto? Tú no tienes acceso a esa información a menos que te pongas a hacer un estudio consciente de las capacidades de tu telescopio y el objeto que estás viendo con las dimensiones que supuestamente están trabajando, porque como te digo, no hay forma de ver y de conocer si no hay puntos de referencia. Bueno, mis amigos, 30 minutos de video. Esto va a ser horrible para subir a internet. Yo no sé qué voy a hacer. Voy a intentar subirlo al completo, porque parece que la información es interesante. Vuelvo y digo, cada uno verá qué es lo que quiere decir, qué es lo que quiere creer. Los canales de YouTube están mostrando estas preguntas, estas inconsistencias que a cada rato nos están ofreciendo. No solamente en las cuestiones del espacio, y no crean que solamente es la NASA la que está teniendo problemas. También la ESA, también la JAXA japonesa, también la agencia, creo que iraní, la India, la rusa, todos están teniendo muchísimos problemas y se están exponiendo a este tipo de cosas. Por eso, desde mi opinión, desde mi humilde opinión, yo creo que las medidas que se están tomando para coaccionar la libertad de expresión en internet es a razón de todo este tipo de cosas. El primer paso lo dio a Estados Unidos en el mes de diciembre del 2017 cuando decidió salirse de la neutralidad en internet. Ya el Parlamento Europeo hace ya creo que cuestión de un mes está poniendo más trabas para que las personas no tengan acceso a esta información, ni siquiera sean capaces de tomar un frame de un video sin tener que pedir, o sea, primero tienen que pedirle permiso a las personas dueñas de esa propiedad intelectual. Y yo quiero expresar lo siguiente, el Parlamento Europeo, la Unión Europea, con tanto poder político y económico que tiene, ¿por qué no se apersona directamente de los grandes problemas que hay en el mundo? Por ejemplo, la pobreza, el hambre en el mundo, los problemas que en este momento tienen en Venezuela, los problemas de espionaje que presenta cada rato Estados Unidos y Rusia, ¿por qué no se meten en ese tipo de cosas? Pero quieren hacernos creer que la propiedad intelectual es más importante y que debe de ser respetada. Yo no estoy diciendo que no sea importante, sin embargo, creo que lo que están haciendo es una excusa para que las personas a partir del próximo año, si pasa eso en el Parlamento Europeo, creo que va a ser la última revisión en el mes de enero, si pasa ese tipo de acciones, el Internet va a terminar de cambiar ya después de los pasos que se han dado. Y estas comparativas, estas comparaciones con imágenes va a pasar a la historia. Por eso que mis amigos, ustedes verán si creen o no creen y yo desde Bancho estaré hablando de los temas que me gustan y estaré mostrando y estaré opinando las cosas que yo veo que no van en congruencia y que no tienen mucho sentido. Así que no siendo más, por favor, compartan este video porque ya saben que a partir del otro año va a ser muy difícil poder exponerles este tipo de cuestiones porque incluso ya ni siquiera se podría nombrar absolutamente nada. Entonces uno ya no podría decir la NASA, sino la NESA, por ejemplo. Ya toca a todos los youtubers y a todos los dueños de blogs en el mundo a ver cómo evaden este tipo de cuestiones porque las sanciones no van para nosotros sino que van hacia las plataformas y las plataformas no están dispuestas a perder un montón de dinero o a que sus redes sociales estén clausuradas en los países. No siendo más, me despido. Hasta pronto.